Bueno, nueve de la mañana, veintitrés minutos. Estamos a siete minutos de lo que será la partida de esta media maratón de Bogotá en su edición dos mil veintitrés. Atletas de renombre como Edwin Soy, quien viene a defender el título hoy en la capital de la república. Atleta que ganó el año anterior con una hora cinco minutos veintisiete segundos. Ángela Tanui, de Kenia, quien también viene a defender su título. Estamos a siete minutos de dar la alargada de lo que será esta media maratón de Bogotá en su edición dos mil veintitrés. Atletas de renombre, mezcla de veteranía y juventud. Tenemos hoy presente aquí en la ciudad de Bogotá a Brian Cuemoy, un atleta keniano que viene de ganar el medio maratón de Beijing en China con cincuenta y nueve minutos treinta y dos segundos. Tenemos también a Zizai Lema, atleta campeón del maratón de Londres en el año dos mil veintiuno con una marca de cero cuatro cero uno y que nos senta en maratón una marca de dos horas tres minutos treinta y seis segundos. También reaparecen en la capital de la república, el marroquí Omar Aitchi Tashen, un atleta de sesenta minutos en media maratón. Lo más selecto hoy aquí del atletismo mundial en esta media maratón de Bogotá dos mil veintitrés. También está de Kenia, Daisy Kimeli, un atleta con una marca de una hora ocho minutos treinta y cuatro segundos y quien viene de ganar el medio maratón de San Blas y Liescas en Coamo, Puerto Rico. Un atleta de muy buen nivel. También está de Global Sports, Angélien Jaimanot, un atleta de una hora siete minutos treinta y cuatro segundos en media maratón. Un atleta que viene de ganar dos medias maratones en Oriente Medio. Entonces, esto dice el nivel de la prueba que tendremos hoy en la capital de la república. De Colombia está Angie Orjuela, integrante del equipo Porvenir. Atleta de muy buen nivel. Campeón en seis ocasiones del Allianz 15K. Un atleta de una hora doce minutos en media maratón y quien sin duda también buscará. Lo que es defender ese top cinco que logró el año anterior en la prueba capitalina. Estamos ya a cuatro minutos de tomar la partida de esta media maratón de Bogotá. En la categoría masculina por Colombia también está Jason Suárez, quien fue el mejor latino en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Bueno, cuatro minutos. Estamos a cuatro minutos. Tenemos a Ángela Tanui, quien hoy va a defender el título de esta media maratón de Bogotá, obtenido el año inmediatamente anterior. Recordemos que Ángela ganó con una hora trece minutos veintinueve segundos. Ángela este año viene de ser séptima en el maratón de Boston, con una marca de dos veinticuatro doce. Tiene un mejor registro en media maratón de una hora siete minutos cuarenta y tres segundos, obtenido en Ostia, Italia. Tenemos también a Angelen Jaimanot de Etiopía, un atleta del registro de Global Sports, atleta de veintidós años, muy joven, y quien viene de ganar el medio maratón de Poznan, en Polonia, con una marca de una hora siete minutos cincuenta y cuatro segundos. Es un atleta muy joven, de veintidós años, también tiene un tiempo de dos horas veinticuatro minutos y quince segundos, que realizó este año en el maratón de Mumbai, en India. Entonces, esto habla del nivel que tiene esta media maratón de Bogotá, hoy en la categoría femenina, por favor, ustedes me van a indicar si escuchan bien, si el sonido es perfecto. En la rama masculina tenemos a Cisay Lema de Etiopía, un atleta ya de treinta y dos años, pero que como comenté anteriormente, tiene un mejor registro personal en maratón de dos horas tres minutos treinta y seis segundos, obtenido en el año 2019 en el maratón de Berlín. Campeón del maratón de Londres dos mil veintiuno con dos horas cuatro minutos un segundo. Un atleta a tener en cuenta el día de hoy, sin duda. Fue también tercero en los maratones de Tokio y de Londres en el año dos mil veintiuno. Entonces es un atleta de renombre. Tenemos también al marroquí Omar Aichi Tachen, un atleta de veintiocho años, que sin duda también va a marcar la diferencia. Tiene un registro de una hora cuarenta y tres segundos, que ocurrió en Tamedla, Marruecos, y en maratón tiene dos horas cero siete cincuenta y siete, registro que impuso, bueno, guarismo personal que impuso en el maratón de Osaka este año. Paul Tanui, de Kenia también, muy menudito. Una figura también del atletismo mundial. Fue bronce en los Juegos Olímpicos de Río 2016, por detrás del británico Mo Farah, con una marca de veintisiete minutos cero cinco segundos. O sea, es un atleta muy rápido. Tenemos en cuenta que si dejan llegar a Paul al remate, es un atleta que puede sorprender. También tenemos a Daniel Mutetti, un atleta conocido ya, porque compite en varias carreras del país. Lo vemos en Medellín, en Bucaramanga, pero es un atleta que tiene una mejor marca de una hora dos minutos en media maratón. Registro obtenido también en Países Bajos, en La Haya. Entonces, un atleta de renombre. Y sin duda, Edwin Soy, de Kenia, que también va en busca de defender lo que es ese título de la media maratón. De Bogotá, obtenido el año anterior, con una hora cinco minutos veintisiete segundos, cuando venció en el remate a Andrew Cuemoy. Un atleta que no está este año, pero que también es muy rápido. Y en esa ocasión, o en el año anterior, se impuso la veteranía sobre la juventud. Y hay que tener en cuenta que Soy es un atleta muy rápido. Es un atleta de doce minutos cincuenta y un segundos en cinco mil metros planos. Es medallista olímpico, también de esta prueba. Entonces, es un atleta a tener en cuenta el día de hoy. Soy, bueno... Bueno, se viene esta media maratón de Bogotá, señores. Se viene la media maratón de Bogotá. ¡Vamos avanzando! Nos vamos. A partir de este momento inicia la transmisión Facebook Live. Se vienen los atletas. Vamos a ir lento para esperarles y hacer la respectiva toma lateral. Ya podemos ver que vienen las motos. Y ya, en el panorama, desde el giro para tomar la calle cincuenta y tres, se ven a los atletas. Y viene el grueso lote de corredores, señores. Kenia, Colombia, John Tello, Paul Tanui, Cisay Lema, Omar Aichitachen de Marruecos. Es Ratanui de Kenia, puedo ver en la visual. Tiene un lote compacto. Tenemos a Dawit Goulde. Nosotros vamos a esperar un poco a los atletas para llevarles esta espectacular toma. Lo más selecto del fondismo mundial. Hoy, en esta media maratón de Bogotá. Gracias a Porvenir, gracias a Adidas, a Jumbo y Simetro, a Correcaminos de Colombia, principal gestor de esta media maratón de Bogotá. Nosotros vamos a esperar un poco para realizar la respectiva toma. Vemos a Ezra Tanui, a Paul Tanui, tomar la delantera. Jason Suárez. Bajémosle un poco. Nosotros vamos a esperar un poco a los atletas para hacer la respectiva toma. Y es Jason Suárez, de Colombia. Vamos a esperar un poco para hacer la respectiva toma, llevarles las incidencias de este lote. Y es Jason Suárez, el recordista nacional de maratón, quien a esta hora toma la delantera de esta media maratón de Bogotá. Bajémosle, bájémosle. Bajémosle, bájémosle. Bajémosle, bájémosle. Esperemos un poquito. Esperemos un poquito. No, bajarle para ir con los atletas. Vamos aquí a realizar la respectiva toma. Es Suárez, recordista nacional. Tenemos a Nicolás Herrera. Un lote compacto a esta hora en esta media maratón de Bogotá. Paul Tanui, el triple medallista mundial. Triple medallista de bronce, mejor en mundiales de atletismo. Vamos a esperar un poco porque pues tenemos la panorámica un poco lejos. Un lote compacto a esta hora en esta media maratón. Jason Suárez, Paul Tanui, Moreno de Ecuador, Edwin Soy. Bueno, sin duda, hagan sus apuestas, señores. Dawit Gualde, un atleta de 2'04'27' en maratón y que en este año fue cuarto en el maratón de Rotterdam en punta de carrera. Sin duda, ahí tenemos la visual. Háganos a la izquierda para poder tomar lateral. A la izquierda para tomar los laterales. Ahí. Facebook Live a esta hora de esta media maratón de Bogotá oficial. Bueno, sin duda, señores, vamos a Paul Tanui, Dawit Gualde de Etiopía también, Kemey, Jason Suárez y Zaylema y tenemos también... Vamos a hacer busca acá, acuerda. Vamos a dejarle limpiar a tomar el carro-relej. Adrián. Adrián Flores del equipo por venir. También está presente. Esperemos un poco. A esta hora una verdadera fiesta la que se vive en esta media maratón de Bogotá. Y bueno, señores, esto es vida. El atletismo es salud. Y hoy, gracias a Correcaminos de Colombia a Jumbo Easy Metro y Adidas llega a esta media maratón de Bogotá. Evento cumbre y top. Y señores, hay noticias. Es Dawit Gualde de Etiopía quien a esta hora toma la delantera de este lote élite masculino de la media maratón de la media maratón de Bogotá. Bajémosle. Vamos a dejar abierto para que Carlos de que no tome foto. Por favor, vamos a dejar para que estén en foto. Vamos a la derecha a la derecha y le bajamos. Aquí ya estamos aproximadamente sobre el tercer kilómetro. Vamos a esperar. El lote es compacto. Parecía que Gualdez salía. Pero bueno, es casado prontamente. Lote compacto. Vemos a Cizai Lema, Edwin Soy. Mezcla de veteranea, juventud a esta hora en esta media maratón de Bogotá. Y bueno, señores, podemos ver dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ya son diez atletas los que toman la delantera de esta media maratón de Bogotá. Y bueno, tenemos a Paul Tanui, atleta muy importante. Tenemos a Omar Aich Chitachen de Marruecos. A Brian Cuemoy. Tenemos a Moreno de Ecuador. Tenemos a Dawit Goldé de Etiopía. Cizai Lema de Etiopía. ¡Gracias! Quedémonos un poquito. Bueno, a esta hora la media maratón de Bogotá brinda un espectáculo sin precedentes. Regresa su habitual fecha, julio de 2023, 30 de julio de 2023, domingo. Una nómina excelente, Cizai Lema, Paul Tanui, Kemei, Omar Aich Chitachen, Es Ratanui, Andrew Cuemoy, John Tello. Tenemos también a Jason Suárez. Y bueno, señores, la noticia es que un solo colombiano persiste a la armada keniana, justamente es John Tello, el atleta que a esta hora se queda con los élite africanos en esa media maratón de Bogotá. Y bueno, aquí vamos. Bajémosle un poquito. Despacio. de aquí es, señores, es Ratanui. Entonces señores La gran noticia es Brian Cuemoy Es Ratanuy Si hay lema Un lote compacto Nadie se hace daño Nadie parte Persiste un único colombiano En punta de carrera Con el lote africano Y es John Tello Quien justamente el año anterior Se quedó con el sexto lugar De esta media maratón de Bogotá Con un tiempo de Una hora ocho minutos Y quince segundos Vemos que es Cuemoy El atleta que le pone el pecho a la brisa A esta hora Paul Tanuy Sisay Lema Dawis Boldé Omar Aichitache En un lote secundario Viene Cristian Vascones de Ecuador Adrián Flores David Gómez Y bueno Esta es la toma A esta hora Y bueno señores Vean el espectáculo Vamos a A bajarle un poco El ritmo Para ver si podemos Hacer la toma lateral De los deportistas Podemos bajarle un poco El ritmo Hacemos Nosotros vamos a A realizar un pare Para esperar a la primera dama Vamos a realizar un pare Acá con el compañero Si A esta hora Este es el paso De los élite Persiste en punta De carrera John Tello Realizamos un pare Para esperar a la primera dama Lote secundario Cristian Vascones David Gómez Y Adrián Flores De El equipo por venir Carlos Mario Patiño A esta hora Nosotros vamos a esperar Vamos a esperar La primera dama Vamos a esperar acá Teníamos a Angela Tanui Quien venía punteando En la rama femenina Tenemos a Daisy Kimeli A Angelen Jaimanot Ahí vemos el lote secundario Y Atención que con el famoso Jesus viene Angela Tanui Angela Tanui La primera dama Hace su sobrepaso Atleta que viene Voy a defender Ese título De la media maratón De Bogotá Angelen Jaimanot Y Daisy Kimeli Bueno nosotros nos vamos Y vamos a hacer el resumen Nos vamos Nos vamos a punta De carrera masculina Y señores La gran noticia En la rama femenina Angela Tanui De Kenia Defiende ese título Acá tenemos De atrás hacia adelante Daisy Kimeli En la tercera posición Atleta Angelen Jaimanot De Etiopía Y vamos a Centrarnos un poco Aquí tenemos a Jason Suárez De Colombia Empieza a descolgarse Un poco el lote de punta Y Bueno señores Acá nos vamos a quedar Un poco con Angela Tanui Vamos a llevar Un poco el registro Tenemos a Angela Tanui Que es la primer dama Jaime Zuluaga Más conocido como Jesus Y vea Es Angela Tanui La atleta Que a esta hora Marcha en primera posición De esta media maratón De Bogotá En la rama femenina Entonces señores Es Angela Tanui Quien a esta hora Defiende su título De la media maratón De Bogotá En su edición 2023 Vamos a esperar Un poco Para hacer la toma Lateral a Angela Si el compañero Me lo permite Y vean Esta atleta Es top mundial Señores La media maratón De Bogotá Trae los mejores atletas Y hoy tenemos aquí A Angela Tanui Quien A esta hora Defiende Ese título De la media maratón Nos vamos a punta De carrera Masculina Donde Un grupo Cruzo De corredores De la élite Se peleaban Por el título De esta edición De la media maratón Un lote compacto Vemos ahí A Vicente Loza De Ecuador Quien empieza A descolgarse De esta punta De carrera Mañana fría En la ciudad De Bogotá Llovizna un poco Ahí tenemos a la potra Carlos Mario Patiño Entonces señores El resumen En la rama Femenina Angela Tanui De Kenia Avanza en la primera posición Seguida por Anjadén Jaimanot De Etiopía Y Cierra el podio Femenino Aquí podemos A los atletas Del equipo Por venir Adrián Flores Y David Gómez Quienes marchan Con Cristian Vascones Ecuatoriano Y bueno Vamos A tomar La punta De carrera Allá Donde un lote Compacto Tenemos aquí A Moreno También De Ecuador Y bueno Llegamos A la punta De carrera Vamos a acomodarnos Y marcha Un lote Compacto Ya acá En En el Parkway Ya para Realizar el Paso Y aquí Vemos a los Atletas Lote compacto A esta hora En esta media Maratón De Bogotá Y bueno Realizamos Acá Aún sigue El lote Compacto Sobrevive Un atleta Colombiano Nada más Y es John Tello Tello viene De realizar Un entrenamiento En Manizales Se concentró Para este evento Busca Defender Ese Título Como mejor Latinoamericano Obtenido el año Anterior En la media Maratón De Bogotá Donde paró El trono En una hora 8 minutos 15 segundos La gran noticia El único Colombiano Capaz De soportar El paso A la armada Africana Es John Tello Bueno Vemos ahí A Cuemoy A Esratanuy Omar Aichitache De Marruecos Nosotros vamos a esperar Un poco a los atletas Justamente Acá tenemos La panorámica Jason Suárez Ya se descolgó De la punta De carrera Juntió los primeros Kilómetros Pero bueno Ya empezó A quedarse Un poco De De lo que es La punta De carrera De esta media Maratón De Bogotá Y es Brian Cuemoy Atención Un atleta Muy importante Un atleta Muy joven 22 años 59 32 En media Maratón Y vean Esta belleza Lo más selecto Del fondismo Mundial Gracias a Correcaminos De Colombia A Adidas A Jumbo Easy Metro Hoy Aquí marchando En punta De carrera Esta media Maratón Cuéntenme Que les parece La transmisión Los invitamos A compartir A que sigan El fanpage Para que estén Conectados De todos Los eventos Y bueno Esta panorámica Se viene Un poco La lluvia Y bueno Esta es la Visual ahora 2, 4, 5, 6, 7, 8 Atletas Un colombiano Por la pugna Por el título Esta media Maratón John Tello Atleta Experimentado Quien se concentró En Manizales Para realizar Sus entrenamientos Y justamente Vean Es John Tello El atleta Que marcha A esta hora En la punta De carrera El único atleta Capaz de seguir El paso Vemos que se empieza A descolgar Un poco Dagwit Voldé Y bueno Vamos un poco Hacia adelante A tomar esta Panorámica Tenemos acá La visual De los atletas Tenemos A Dagwit Voldé Bueno Justamente Vemos a John Tello Único atleta Colombiano En seguir El paso A esta Armada Africana Y vean Lote compacto 3, 4, 5, 6, 7, 6 2 etíopes 3 kenianos Un marroquí En punta En punta de carrera Esa media maratón De Bogotá Vemos que ya Dagwit Voldé Empieza a descolgarse Un poco Y es la Mezcla de Veteranía Juventud Los que a esta Hora Se toman Esta media Maratón De Bogotá Y bueno Señores Güemoi Esratanui Sisay Lema Omar Aichi Tachen De Marruecos Edwin Soy Bueno Señores Muy buen Nivel A esta Hora En esta Media Maratón De Bogotá Vemos Los atletas Ya Estamos próximos A tomar La carrera Séptima Vemos a Brian Cuemoi Esratanui Omar Aichi Tachen Sisay Lema Edwin Soy Y la gran Noticia Señores Un Único Colombiano En este Lote de punta De la media Maratón De Bogotá Y es John Tello Atleta Que Se concentró En Manizales Para realizar Sus entrenamientos Y hoy Da sus frutos Es el único Atleta capaz De seguirle El paso A estos Atletas Africanos En la edición 2023 De la media Maratón De Bogotá Marroquí Chitachen Cuemoi Esratanui Bueno Una verdadera Fiesta A esta hora Acerca al Planetario De Bogotá Hacemos El sobrepaso Y vea La lluvia No es impedimento Para que Estos Atletas Y la gente En general Salga A alentar A los 37 mil Más de 37 mil Participantes De esta media Maratón De Bogotá Y bueno Señores Aquí vamos Ya haciendo El sobrepaso Tomar la carrera Séptima Hablando Cerca Al Museo Nacional Y bueno Vea Señores La crema Inata Del Condimo Mundial Sisay Lema Un atleta Muy experimentado También Luchando Ya son Dos Cuatro Cinco Seis Son siete Atletas Seis Atletas Africanos Y un solo Colombiano John Tello Señores Veíamos que en los primeros kilómetros Salía muy fuerte Jason Suárez Pero Desafortunadamente se quedó Perdió la rueda Y aquí vean Esta toma espectacular Brian Cuemoy Es Ratanuy Es Guanzoy Omar Aichitache En Poltanuy Sisay Lema Ojo señores Con este Marroquí Que también es muy fuerte Es un atleta de una hora De una hora En media maratón 60 minutos Tiene este atleta Ojo también Con Brian Cuemoy Justamente anoche Hablaba Que se veía Como gran favorito Y está demostrando Está demostrando Con creces Que es un atleta A tener en cuenta En esta edición De la media maratón De Bogotá Y bueno señores Acá estamos Punta de carrera Élite masculina Brian Cuemoy Omar Aichitache Edwin Soy La gran noticia Es que Dawit Gualde A usted a que este año Fue cuarto En el maratón De Rotterdam Se queda del grupo Tenemos a Cuemoy A Esratanuy A Sisay Lema Tello empieza A descolgarse Un poco El paso Ya Empieza a aumentar El paso Empieza a aumentar Ya Tomamos un Un leve descenso Pero ya Los atletas Empiezan A apurar Los Kenianos Sin duda Marcan Diferencia Y son especialistas En este tipo De pruebas Y ya Empiezan a mover Un poco La carrera Pero Tello Sigue constante Ahí Nosotros vamos A esperar Un poco Para ver Si vemos La primera dama Bueno señores Como comentaba Anteriormente Brian Cuemoy Un atleta De 59 32 En media Viene de ganar El Medio maratón De Beijing Tenemos A Esratanuy A Sisay Al Edwin Soy También Mezcla de Veteranía Juventud Y bueno Vamos a parar Un poco Para esperar A la primer Mujer De la categoría Élite De esta media Maratón De Bogotá Y vean La panorámica Señores Pasa Tanuy Cuemoy Edwin Soy Paul Tanuy Un único Colombiano John Tello Un Tello Que ya está Superando A Sisay Lema Al campeón Del maratón De Londres Vemos aquí A David Walde De Etiopía Quien este año Fue cuarto En el maratón De Rotterdam Dawith Walde Hace su sobrepaso A esta hora Vamos a ver Vamos a esperar A la primera De las mujeres Metros Kilómetros atrás Veíamos que era Angela Tanuy La primer dama Tenemos acá A Kemei De Kenia Daniel Mutetti También hace su aparición En la panorámica Ya observamos A Daniel Mutetti Y bueno Señores Aquí hace su sobrepaso Daniel Mutetti De Kenia Viene Moreno Viene Moreno De Ecuador Y vienen dos integrantes Del equipo Atletas Con Porvenir Quien es David Gómez González Atleta De La Ceja Y el santandereno Adrián Flores De Santander Cristian Vascones De Ecuador También hace su sobrepaso Vamos a esperar Un poco No vemos A un A la primer dama Veíamos a Angela Tanuy Quien Defendía ese título De la media maratón De Bogotá Obtenido el año anterior Con una hora Trece minutos Y bueno Ya estamos Aquí ubicados Y la gran noticia Es Un lote Compacto De siete atletas Africanos En punta de carrera De la media maratón De Bogotá Un solo colombiano Acompaña el lote De punta Y es el bogotano John Tello Atleta que el año anterior Se ubicó en la sexta posición Con una hora Ocho minutos Quince segundos Quien se concentró Este año En la ciudad de Manizales Preparándose Para obtener Mejor dicho Para hacer respetar Ese sexto puesto Obtenido el año anterior Y buscar el podio Este año Recordemos que En el podio De la media maratón De Bogotá Ingresan cinco atletas El año anterior Fueron cinco africanos Los primeros en punta John Tello Fue el mejor latino Que se ubicó En la sexta posición Y bueno Acá sigue Un lote Compacto De corredores Saludos a Gerson Orozco Vemos a Jaime Zuluaga Más conocido como Mollizos con Vicente Loza De Ecuador Empiezan a aparecer Los colombianos William Rodríguez Andrés Ruiz Malavero Oscar Acosta Y bueno Señores Aquí vamos En esta media maratón De Bogotá Ya aparece La primer dama En la visual Y es Ángela Tanui A la distancia La observo Ese tranco fuerte Veinticinco minutos Cuarenta y nueve Segundos de carrera Para Ángela Tanui Y es Ángela Tanui La primera que Hace su aparición Una atleta Que ganó El año Inmediatamente Anterior En la ciudad de Bogotá Esta media maratón Con una hora Trece Cuarenta y nueve Veintiséis minutos Siete segundos Viene Ángela Tanui Nosotros nos vamos Viene Y atención Que En la segunda posición De esta categoría Élite de la media maratón Aparece Daisy Kimeli Un atleta Muy experimentada Y joven Que además Viene a ganar El medio maratón De San Blas Y Liescas En Coamo Puerto Rico Es la atleta Que Marcha En segunda posición Kilómetros atrás Habíamos dejado A Jaimanot En la segunda posición Y ya Se cambiaron Los papeles Entonces Segundo lugar Segundo lugar Para Daisy Kimeli De Kenia Tercer lugar Para Jaimanot De Etiopía Quien A esta hora Hace su sobrepaso La vemos en la visual Camiseta verde Tenis Naranjas Fluorescentes Y es un atleta Etiope Del registro de Global Sport Nosotros nos vamos a buscar La punta Élite masculina De esta media maratón De Bogotá Y bueno Si señor Nos vamos a punta De carrera Nos vamos Y es Hay un cambio En lo que es Esta media maratón De Bogotá En la categoría Élite femenina Es Angela Tanui De Kenia La que A esta hora Marcha en primera posición Desde que inició la prueba Angela Marca diferencia Hace respetar Ese título Obtenido el año anterior Nos vamos Con la punta Élite masculina Tenemos a Angelen Jaimanot De Etiopía En tercera posición Y bueno Señores Entonces El 1-2-3 En la categoría Élite femenina Primer lugar Angela Tanui De Kenia Atleta que Está Realizando O mejor dicho Haciendo respetar Ese título Obtenido el año anterior Daisy Kimeli De Kenia En segunda posición Y Angelen Jaimanot De Etiopía En tercera posición Nosotros nos vamos Al lote Acá tenemos a Daisy Kimeli Un atleta Muy importante También de 1 hora 7 minutos En media maratón Son atletas Con registros Muy importantes Siendo de la rama Femenina Saludos a El Mono Robles Nos vamos A la Y vean la visual La panorámica A esta hora De lo que es Esta media maratón De Bogotá Y acá tenemos A Angela Angela Tanui La primer dama Nos vamos A la punta Élite masculina Porque ahí Donde había Un lote compacto Donde hay Un lote De Veteranía Y juventud Luchando Por esta pugna Del título De la media maratón De Bogotá En su edición 2023 Vemos a Jason Suárez Jason quien ya Pues pierde Terreno considerable Con la punta Élite masculina Lo vemos ya Relegado A sitios Secundarios Un atleta Quien además Es el recordista Nacional De maratón Con 2 horas 10 minutos 51 segundos Entonces Señores Esa es la gran noticia Jason Suárez Se descuelga del grupo Vamos buscando La punta de carrera Y Sin duda Encontraremos Vamos a ver Si encontramos El lote compacto Dejamos un lote Con 7 atletas Compuesto por Es Ratanui Voltanui Sisay Lema John Tello Vemos aquí A Jaime Zuluaga El popular Jesus Nosotros seguimos En punta de carrera De esta Media maratón De Bogotá Señores Nos vamos a buscar La punta John Tello Era el mejor Colombiano El único Que era capaz De seguirle el paso A esta armada africana Vemos aquí Carlos Mario Patiño Más conocido Como La Potra Atleta Manizalita Castro Y bueno Ya empezamos A encontrar Los atletas Vamos a ver Que sorpresa Nos depara En esta Media maratón Cuando lleguemos A la línea O mejor Al grupo De punta Yo creo Que ya En la rama Femenina Esta media maratón De Bogotá Está sentenciada Angela Tanui Una atleta Muy experimentada Atleta Top 10 En el mundial De atletismo En la prueba Del maratón Campeón Al año anterior Ya conoce El recorrido Ya conoce Lo que es Correr en Bogotá En la altura capitalina Se impuso Al año anterior Y bueno Con una distancia Considerable Sobre Quimali Tenemos a Cristian Vascones David Gómez Y Adrián Flores De Colombia Integrantes Del equipo Porvenir Muy importante Resaltar El apoyo Que brinda El fondo De pensiones Y santías Porvenir A través De sus Equipo A los atletas Más representativos De Colombia Daniel Mutetti Y señores Ya lo que es Adrián Flores De Porvenir Y David Gómez Están a punto De llegarle A Daniel Mutetti De Kenia Entonces señores Muy importante Resaltar Que los integrantes Del equipo Porvenir Son muy jóvenes Son atletas En proceso Y justamente A eso Le apostó El equipo En este 2023 A surgir Nuevos prospectos Y hay en ellos Un gran futuro Para el atletismo De nuestro país Bueno señores Seguimos haciendo El sobrepaso Vamos a ver Que nos encontramos Y ya estamos A punto De llegar A punta De carrera Se queda Un poco Si Zay Lema Y David Valdé Vemos aquí A Valdé John Tello John Tello Se descuelga Se descuelga Un poco Y atención señores Se queda El grupo De punta John Tello Hay ya Un tridente Un segundo grupo Compuesto Por Dawis Valdé De Etiopía Por Zay Lema Y por John Tello Señores Esta es la gran noticia El día de hoy John Tello Mejor colombiano De esta media maratón De Bogotá Y bueno Ya nos disponemos A tomar La punta De carrera Por favor Me informan Si está bien El audio Les gusta La transmisión Y bueno Ya vamos a Tomar La visual De los atletas Entendemos que Hay muchos compromisos RCN WinSport Realizando Transmisión Oficial Y bueno Acá les voy a mostrar Un poco Ya es un Quinteto Tenemos al campeón Defensor Tenemos a Edwin Soy Quien ganó El año anterior Con 1.05.27 Y señores Acá Llegamos a Este lote De punta Paul Tanui De Kenia Omar Aichi Tachen De Marruecos Esra Tanui Edwin Soy Y Brian Cuemoy Quien a esta hora Se pelean El título De esta media Maratón de Bogotá En su edición 2023 Y señores Yo les cuento Que donde dejen Llegar a Edwin Soy A línea de meta A Paul Tanui Va a ser un remate Muy fuerte Son atletas Muy rápidos Paul Tanui Atleta Que corre por debajo De los 27 minutos Los 10.000 metros Edwin Soy Un atleta Un atleta De 12 minutos 51 en 5.000 Entonces Ya es La veteranía La juventud Aquí En la pugna Por este título De la media Maratón de Bogotá Y vemos aquí A Brian Cuemoy Omar Aichi Tachen De Marruecos Es Ratanui Es Ratanui Paul Tanui Y Edwin Soy Kenia Marruecos En la pugna Por este título De la media Maratón de Bogotá En su edición 2023 Vemos A Gator Y bueno Yo les cuento Que esta media Maratón de Bogotá Llega a ustedes Gracias a Corre Caminos De Colombia A Adidas A Jumbo A Isi Isi Metro Y bueno Acá vamos Muchachos Les contaba Brian Cuemoy Quien Marca Marcha en punta De carrera Viene de correr 59.32 En el medio Maratón de Beijing China Un atleta a tener en cuenta Pero no podemos dejar A Edwin Soy Que con 37 años Ganó el año anterior En Bogotá Es un atleta Que el año anterior Ganó la 10K Del Pacífico Y vino a los 20 días Y ganó acá En Bogotá La media maratón Con una hora 5 minutos 27 segundos Paul Tanui También Triple medallista De bronce En los mundiales De Moscú 2013 Beijing 2015 Londres 2017 En la prueba De los 10.000 metros Entonces Donde se viene La armada africana Y esto es una gran fiesta Se viene Esta media maratón De Bogotá Brian Cuemoy Les contaba Que ya En la rama Femenina Parece ya Estar liquidada La prueba Veíamos A Angela La Tanui Quien Desde un principio Salió a defender Su título A Daisy Kimeli En la segunda posición Y a Angelene Jaimanot Un atleta de Global Sports Quien marchaba En la tercera posición Y acá vamos La pelea Por este título De la media maratón Entre Kenia Y Marruecos Aquí tenemos Y tenemos Brian Cuemoy Tomar Aichitachen Paul Tanui Edwin Soy Y bueno Un dato muy importante Edwin Soy Es un veterano Atleta de 37 años Fue medallista Olímpico En los Juegos De Beijing 2008 Por detrás de Keneniza Bekele Y el Yu Kipchoge O sea Es un atleta top Un atleta Que ganó Varias paradas Cuando era la Golden Gala Paradas que reemplazó La Diamond League Entonces es un atleta Muy importante A tener en cuenta hoy En esta Media Maratón de Bogotá Que trae Lo mejor Del atletismo mundial A las calles capitalinas Un evento top En Latinoamérica En el mundo Por la calidad De sus atletas Recordemos que Por el sello Que tiene la media maratón Debe traer atletas De primer nivel Kilómetro 12 De competencia Vamos a A mostrarles un poco Que pasa en esta Media Maratón Kilómetro 12 Señores Se empieza a descolgar El dorsal 3 Que es Paul Tanuy Empieza Como dice el compañero Jorge Alfredo Lozano Rodríguez Empieza a desgranarse La mazorca Se desgrana la mazorca Vamos a tomar Un poco Entenderán que Hay Compromisos Comerciales Con WinSport RCN Quienes también Tienen la transmisión Del evento Y bueno Acá empieza A descolgarse De la punta De carrera Paul Tanuy Y quedan Y quedan 4 atletas 3 kenianos Y un marroquí En la pugna Por el título De esta Media Maratón De Bogotá O Maray Chitachen De Marruecos Vemos aquí a Paul Tanuy Un atleta muy rápido Triple medallista De bronce En los mundiales De 2013 En Moscú 2015 En Beijing Y 2017 En Londres Acá lo tenemos Tratando de conectar De nuevo La punta de carrera Que la tiene Edwin Soy Es Ratanuy Y bueno Esto es un verdadero Espectáculo Poder vivir Esta experiencia Los mejores Atletas Top Del mundo Hoy en esta Media Maratón De Bogotá Vemos como la gente Se agolpa A esperar a los atletas Son más de 37 mil Los que Están tomando La partida En esta Media Maratón De Bogotá Y bueno Retornamos nuevamente Y es Es Ratanuy Brian Cuemoy Omar Aichi Tachen De Marruecos Y Edwin Soy Quienes Están en la pugna Por este título De la Media Maratón De Bogotá En su edición 2023 Andrés Sobrepaso La moto RCN Televisión Y bueno Acá vamos Cuéntenme Que les parece Esta transmisión Cuéntenme Desde donde Nos siguen Y bueno Digamos que En la rama femenina Ya la prueba Está completamente Definida Ángela Tanuy De Iziquimeli Y allá en la visual Podemos ver atrás Al primer colombiano Que es John Tello John Tello Viene con Cisay Lema Y Dawit Volte Cuéntenme Si les gusta La transmisión Como la están pasando Hoy aquí En este Facebook Live De la Media Maratón De Bogotá Los invitamos A que nos sigan Y vean Y vean esta visual Esto no lo vivimos Todos los días En Colombia Los mejores atletas Top de élite mundial Recorriendo las calles Capitalinas Edwin Soy Medallista de bronce Olímpico En los 5000 metros De Beijing 2008 Por detrás de Keneliza Bekele Y Eliu Kipchoge Tenemos acá Al 5 A Brian Cuemoy Y bueno señores Empieza a quedarse un poco Brian Brian Cuemoy Empieza a descolgarse Un poco de la punta Tello Avanza Bueno vemos 5 atletas 6-7 Tello avanza En la octava posición De esta Media Maratón De Bogotá Entonces acá tenemos A Paul Tanui Estamos ya sobre El kilómetro 13 De competencia Vamos a la punta Seguimos acompañando La punta Allá vemos A John Tello En un tridente Compuesto por Sisay Lema Y Dawit Walden No nos vamos a la punta Ya prácticamente Digamos que En la rama femenina La carrera está definida Distancia considerable De Angela Tanui Atleta experimentada Una atleta De una hora Siete minutos En media maratón Quien además Ha sido top 10 En maratón Del mundial de atletismo Y Tenemos también A Daisy Kimeli Atleta Quien viene de ser Campeona Del medio maratón De San Blas Y ya son tres Atletas Son tres atletas Los que A esta hora Pelean Por el título De esta media maratón De Bogotá Y ojo al dato Es Ratanui Edwin Soy Y Omar Y Omar Aichi Tashen De Marruecos Los que pelean Atención Que Kenia y Etiopía Se han rotado Los títulos De esta media maratón Y hoy es un marroquí Omar Aichi Tashen De Marruecos Un atleta Que viene de correr En una hora también Un medio maratón En Rabat En su país El que a esta hora Toma la primera posición De la media maratón De Bogotá En esta edición 2023 Se observaba Muy fuerte Muy disciplinado Además Lo observamos En el hotel Y era el primer atleta En tomar sus comidas Muy juiciosa A la hora de cenar Vean esta panorámica Media maratón De Bogotá Vean esta panorámica Señores Atención Vean esta fiesta Lo que es hoy La media maratón De Bogotá Una carrera Sin precedentes En el país Una carrera Que sin duda Marca el listón Más importante Para los eventos Atléticos No solo en Colombia En Latinoamérica Atletas top De World Athletics Hoy aquí presentes En la ciudad De Bogotá Y empieza A distanciarse El marroquí El marroquí Señores Inédito Como comentaba Anteriormente Kenny y Etiopía Se han rotado La punta De esta Media maratón O los títulos De esta media maratón De Bogotá En la rama masculina Y hoy es Un marroquí Es Omar Aichitachin De Marruecos Atleta Que tiene registro De 60 minutos En media maratón El atleta Que marcha En primera posición En esta media maratón De Bogotá 2023 Y bueno Vean la fiesta Que se vive a esta hora Saludo Víctor Mora Saludo a toda la gente Que se conecta A este Facebook Live De la media maratón De Bogotá Mi nombre es Javier Mauricio Leal Y bueno Hoy les llevo Las incidencias De lo que es Esta media maratón De Bogotá Evento top Con sello De World Athletics Y bueno Algunos de estos Atletas Que están hoy En la media maratón De Bogotá Van el 20 de agosto A la 10K Del Pacífico Otro evento De 10 kilómetros Que también cuenta Con sello De World Athletics Mira hacia atrás No pierde el foco Señores Los ve Ve que va Soy Ve que va Es Ratanuy Pero Aumenta el paso Omar Aichi Tachin Omar Atleta Xstep Camiseta Blanca 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 Con vivos Naranjas Pantaloneta Negra Tenis Fluorescentes El que marcha A esta hora En primera posición Atención Atención El desayuno Maratón de Bogotá Maratón de Bogotá Omar Aichi Tachin Vamos a esperar un poco Al segundo Y al tercero Ahí toma Toma líquido Omar No, no toma Toma un poco Se refresca Y bueno Ya Omar Toma una distancia Considerable El amigo Marroquí Y bueno Parece que empieza A distanciar Sobre el kilómetro 15 Ya son más o menos Unos 40 metros Que le toma A Edwin Soy A Es Ratanuy Y bueno Acá estamos Un agradecimiento Especial A los recaminos De Colombia Organizador Organizador De la media Maratón de Bogotá Seguimos las Indicaciones Del director De carrera Nos adelantamos Nos adelantamos Porque van a tomar La foto En el puente Y esto Las indicaciones Hay que seguir Esta carrera Es tan ordenada Que Todos tienen que Seguirse al pie De la letra Si no Se va Afuera De la carrera La media Maratón de Bogotá Un evento Sin precedentes En nuestro país Llegamos Viene el carro De prensa El carro De fotografía Estamos tomando Ya el puente De la 92 Y ya prácticamente Nos vamos a enrumbar Hacia el parque Metropolitano Simón Bolívar Pulmón de la capital Del país Vemos ahí A Omar Omar Aichitachen Vamos a esperar Un poco Bueno Se viene el carro Tarima El carro De fotografía Y si señores Persiste En punta De carrera De esta Media Maratón De Bogotá 2023 Omar Aichitachen De Marruecos Vemos En segunda Y tercera Posición A Edwin Soy Atleta Campeón Defensor De esta Media Maratón De Bogotá A Ezra A Ezra Tanui De Colombia Al fondo Al fondo Al fondo de Pensiones Y un poco Omar Relegado Viene Paul Tanui Quienes a esta hora Se toman Esta Media Maratón De Bogotá Nosotros nos vamos Hacia adelante Y podemos ver La visual Del segundo Y tercer lugar Es Ra Tanui Edwin Soy Y bueno Acá tenemos A Omar Omar Quien Parece Que ya sentencia Esta edición 2023 De la Media Maratón De Bogotá Y bueno Como comentaba Anteriormente Un atleta De 60 minutos En Media Maratón Se Parece Que se impone Hoy Aunque en el atletismo De rendimiento Nada está escrito Hasta que se pasa La línea de meta Segundo y tercer lugar Para Edwin Soy Es Ra Tanui Marchada Como mejor colombiano John Tello Como mejor colombiana Angie Orhuela Integrante del equipo Del fondo De pensiones Y Santías Por venir Y bueno Acá viene Omar Aichi Tachen De Marruecos Quien Sin precedentes Parece Parece Que se va a llevar El título De esta edición Mira su reloj Se ve fresco Tranco Importante Buen Biotipo De este atleta Y sin duda Hoy Marca la diferencia En esta Media Maratón De Bogotá En primer lugar Omar Aichi Tachen En segundo lugar Edwin Soy Tercer lugar Es Ra Tanui Paul Tanui Y bueno señores En la rama femenina Era Angela Tanui La atleta Que marchaba En primera posición Seguía muy desde cerca Por Daisy Kimeli Y Angelem Jaimanot Nosotros cuando El reloj Marque Bueno cuando La pancarta Del kilómetro Dieciocho Tengamos visual Nos vamos a línea De meta Para esperar La llegada De los atletas Y bueno señores 616 conectados Vamos a compartir Para que esta transmisión Llegue a mucha más gente Y bueno señores Gran noticia hoy En esta edición De la Media Maratón De Bogotá El triunfo En la rama Masculina Parece Ya definirse A favor del marroquí Omar Aichi Tachen Y bueno Ya estamos Ad portas De llegar al parque Metropolitano Simón Bolívar Y ojo que el récord De la carrera Es una hora Dos minutos Veinte segundos En poder de Geoffrey Mutay Un atleta Adidas Que en el año Dos mil once Pulverizó La marca En la carrera Recordemos que Bogotá Está dos mil Seiscientos metros De altura Y pues correr Marcas Sobre uno Dos Es muy fuerte Hay que tener Una condición Física Muy importante Para realizar Guarismos De una hora Dos minutos Estos atletas Son Élite Top A nivel mundial Que han estado En las más grandes Maratones Medias maratones Campeones mundiales Medallistas olímpicos Medallistas mundiales A esto Es lo que nos Tiene acostumbrado La media maratón De Bogotá Un evento Sin precedentes Y que llega a ustedes Gracias al fondo De pensiones Y Santías Por venir Corre caminos De Colombia Jumbo Easy Y Metro Kilómetro diecisiete De competencia ¿Ya? No, no vamos Vamos acá Haciendo la última Virtual Con el atleta Con Omar ¿En qué kilómetro Vamos? Bueno Vamos acá Lleva la pancarta El kilómetro diecisiete Y bueno Muchachos Cuéntenos ¿Qué le parece La transmisión? Llegamos A ustedes Gracias a la Transmisión oficial De Winesports RCN Radio RCN Y tenemos aquí También el Facebook Live Para todas aquellas personas Que no lo pueden ver Les llevamos las mejores Emociones De esta media maratón De Bogotá Toma líquido Intención que estos atletas No pueden tomar nada Externo Que alguien les brinde Tienen Que tomar la hidratación De la organización Y también estos atletas Las cosas señores Las cosas señores Chitachén ya empieza A apurar el paso Y bueno Vamos a tomar un poco De aire También es Importante El trabajo que realizamos Para ustedes Para llevarles Todos los detalles Y también desgasta Un poco Pero bueno Esto es lo que nos apasiona Esto es lo que nos mueve El atletismo Y hoy se los llevamos A ustedes Gracias al fanpage De la media maratón De Bogotá Y bueno Ya nos enrumbamos Hacia el parque Metropolitano Simón Bolívar Kilómetro Dieciocho De competencia Kilómetro dieciocho Señoras y señores Vemos ya la pancarta Del kilómetro dieciocho Nosotros nos vamos A línea de meta Nos vamos a línea de meta Ya Dejamos en primera posición A Omar Aichitachén De Marruecos Nos vamos a línea de meta Para Tomar lo que es La llegada De estos atletas En esta media maratón De Bogotá Señores Les contaba Como mejor colombiana Marchaba en Yorcuela O mejor colombiano John Tello En la rama femenina Angela Tanui Primera posición De Kenia Quien es la campeona Defensora Segundo lugar Para Stacy Kimeli Atleta Experimentada De una hora Siete minutos En media maratón Y quien es Atleta del registro De Global Sports Tercer lugar Para Angelen Jaimanot Y bueno Así marcha A esta hora La media maratón De Bogotá Señores Triunfo Marroquí Omar Aichitaché Ya Sentenciado A la prueba Nosotros ya Por temas Organizacionales Nos vamos A Esperar Los atletas En el Sitio de meta Escuchamos Los helicópteros Winesport Presente RCN Televisión Y bueno Gracias a todos Los que nos acompañan En este Facebook Live De la media maratón De Bogotá Y bueno Acá vamos Señores Vamos ya Rumbo A línea de meta De esta media maratón Las calles Limpias Queremos Resaltar Lo Impecable La logística Que maneja Esta media maratón De Bogotá En su Cada una De sus ediciones La organización Todo Impecable Un evento Con sello De World Athletics En nuestro país Único evento Que comparte Con la 10K El Pacífico Evento que también Se desarrollará En 20 días Y que va a llevar 6 de estos atletas También A Cali Para que También Encargan en las calles De la Sultana Del Valle Entonces señores A esta hora Ya nos acercamos A lo que es La línea de meta De esta media maratón De Bogotá Dejamos En primera posición Al marroquí A Omar Ait Chitachen De Marruecos Tenemos En segunda posición A Edwin Soi A Ezra Tanuy Tenemos que Por temas organizacionales En el kilómetro 18 Tenemos que irnos Hay que Dejar limpia La transmisión Para WinSport Para todos los medios Internacionales Que hacen cubrimiento Acá tenemos A ESPN Acá una de las agencias Internacionales También presentes Y bueno Les vamos a llevar Lo que es la llegada De los deportistas Señores Ya se Agolpan Las personas Para presenciar Lo que es esta llegada En el Pulmón de la capital De la república El parque metropolitano Simón Bolívar Pulmón de la capital Del país En nuestro amado Territorio colombiano Y es que Tenemos que sentirnos Orgullosos De tener un evento De esta categoría En nuestro país Tenemos que sentirnos Orgullosos De salir a las calles Alentar a los atletas No es fácil Manejar un evento De más de 40 mil personas La logística Lo que implica Cada uno de los procesos Organizacionales El desgaste Pero detrás de todo esto Hay un material humano Liderado por Correcaminos De Colombia Por Los patrocinadores Que también Hacen Posible Dejábamos A Omar De Marruecos Y miren lo que es Esta Esta fiesta De la media maratón De Bogotá Dejábamos Al marroquí En primera posición De Marruecos Seguido por Edwin Soy Entonces Vamos a línea de meta En la rama femenina Era Angela Tanui La atleta Que marcha En primera posición Vamos a tomar La llegada Vamos al puente De fotógrafos Entendemos Que no podemos Ingresar A pesar de Estar en la organización Por la Niña Vamos aquí Por este lado A subir al puente De fotografía Para tomar La llegada Entonces La gran noticia Mejor colombiano A esta hora John Tello Angie Orjuela Vamos al puente De fotografía Perdón Miren la gente Que se agolpa A esta hora Tienen el kilómetro Veinte Lo que escuchamos Entonces por eso Nos adelantamos En el dieciocho Aquí llega Omar Aichi Tachen Perdón Perdón Para ingresar Organización Facebook Live Y nos vamos al puente De fotografía Y era Omar Aichi Tachen De Marruecos Organización Puente de Fotógrafos Acá vamos a ver La visual Y observen esta panorámica Señores Era Edwin Aichi Tachen De Marruecos El atleta que dejamos En primera posición Seguido por Edwin Soy De Kenia Y Ezra Tanui En la rama femenina Desde La mitad de la prueba Angela Tanui Ya definía la prueba Seguida por Daisy Kimeli Atleta keniana Quien viene de ganar El medio maratón De San Blas y Liescas En Coamo Puerto Rico Y tercera Angela Jaimanot Atleta etíope Entonces Acá estamos Acá estamos En el puente De fotografía Cuénteme Cómo ven la visual Qué visual Tiene Si se observa Perfectamente Tenemos Aquí Estamos Aquí En esta media Maratón De Bogotá En el kilómetro Dieciocho Dejamos a Omar Aichi Tachen De Marruecos Un atleta De 60 minutos En media Maratón Quien ganó Este año Maratón En Rabat En su tierra Natal En Marruecos Dejábamos A Edwin Soy De Kenia En segunda posición Y quien fue El campeón De la media Maratón De Bogotá En su edición 2022 Y a Ezra Tanui Ya en una cuarta Posición Marchaba El atleta Keniano Paul Tanui Triple Medallista Mundial Y bueno Muchachos Vamos a compartir Esa transmisión Sintámonos orgullosos De ver En la línea De meta Hoy a los mejores Atletas En un evento Sin precedentes Como es la media Maratón De Bogotá Un evento Que llega a ustedes Gracias a Correcaminos De Colombia A los patrocinadores A Jumbo Dici Metro Adidas Grandes aliados Como el Play Gator IDND WinSport Antena 2 Entonces Hoy Contamos Acá Lo mejor Transmisión En exclusiva De WinSport Transmisión A través Del fanpage De la media Maratón De Bogotá Que les llevamos A todos Ustedes Y bueno Vamos a Marcarles Un poco El reloj Marca Una hora Dos minutos 59 Ya no se Rompe El récord De la carrera De una hora Cero dos Veinte Que está En poder De Mutay Atleta Keniano Ya no hay Récord De la carrera En la rama Masculina Recordemos Que es Una hora Dos minutos Veinte Segundos El año Anterior Ganó Edwin Soy Atleta Que marchaba Hoy en Segunda Posición El año Anterior Ganó Con una Hora Cinco Minutos Veintisiete Segundos Y hoy Marchaba Ahí viene Ahí viene Una hora Tres Treinta Una hora Tres Treinta Y dos Y bueno Acá Desde el Puente De Fotógrafos Disfrutándonos Este evento Una hora Tres Cuarenta Marca El reloj Y llega Omar Omar Aichitashen De Marruecos Sin precedentes Hoy el ganador De esta media Maratón De Bogotá Y llega Omar Llegó El campeón Le da Gracias Al creador Sin duda Vean Esta panorámica Omar Aichitashen De Marruecos Es el atleta Que sin duda Se mantuvo Con su Con los atletas Kenianos Y etíopes Recordemos Que hasta el kilómetro 12 Un lote compacto Y bueno Es Omar Aichitashen El atleta Que se corona Hoy En esta edición De la media Maratón De Bogotá 2023 Y llega Y llega a ustedes Gracias Por venir A Jumbo Easy Metros En Cossud Y a Correcaminos De Colombia Recordemos Que Omar Aichitashen Es un atleta De 60 minutos En media En media Maratón Logró Vencer Ahí viene Es Ratanui Es Ratanui Viene en segunda Posición Y vemos Tercero A Edwin Soy Es Ratanui Es Ratanui Edwin Soy Poltanui En cuarta Posición También Llega Poltanui Poltanui En cuarto Lugar Vemos Acá El campeón Santiduque Parte importante También de esta Media Maratón Llevándolo Ya A la carpa Donde van Los cinco Campeones Vamos a esperar Marchaba Como mejor Colombiano El atleta Bogotano Yontello Viene El mejor Colombiano Yontello El mejor Atleta Colombiano Y mejor Latinoamericano De esta Media Maratón De Bogotá Y creo que Se mete En el podio De esta Media Maratón Viene Tello Señores Creo que Se mete En el podio Yontello Yontello Se mete En el podio De esta Media Maratón De Bogotá Recordemos Que el año Anterior Tello Había sido El mejor Colombiano Y mejor Latino Con una Hora 0815 Hoy mejora Considerablemente ¿Dónde Tello? Tello ¿Dónde? Tello 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 Lo bueno Es que Me dio Las gafas Cuando veníamos Bueno Importante Resaltar Yontello Se concentró Aproximadamente De mes y medio A dos meses En Manizales Realizó Un entrenamiento Importante Vemos a Dawit Walday Atleta que fue Cuarto este año En el Maratón De Rotterdam Podemos aquí Llegar Atleta Etiope Un atleta De dos horas Cuatro minutos En Maratón Daniel Mutetti Daniel Mutetti También De Kenia Hace su aparición Vemos a Brian Cuemoy El atleta Que para mí Era favorito El día de hoy Hace su octavo David Gómez Del equipo Porvenir También Segundo Segundo Mejor colombiano Y segundo Mejor latinoamericano David Gómez Del equipo Porvenir Cristian Vascones De Ecuador Segundo Mejor colombiano Segundo Mejor colombiano Y segundo Mejor latinoamericano David Gómez David 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 Gómez Gómez Segundo Mejor colombiano Y latinoamericano David Gómez Integrante del equipo Porvenir Atleta del Oriente Antioqueño Del municipio De La Ceja Del Tambo Quien hoy Es el segundo Mejor latinoamericano Segundo Mejor colombiano En esta media Maratón Cristian Vascones De Ecuador Viene Adrián Flores De Porvenir También Integrante del equipo Atletas Con Porvenir Adrián Flores De Santander También hace su paso Entonces tenemos el dato De los mejores colombianos Los mejores colombianos En esta media Maratón de Bogotá En su edición 2023 John Tello Se mete al podio Quinta posición Segundo Segundo mejor colombiano John Tello Tercero Adrián Sebastián Flores Acevedo El reloj marca Una hora ocho minutos Adrián mejoró considerablemente Su tiempo Realizado el año Inmediatamente anterior Esto es una verdadera Fiesta Señores Lo que hay detrás De un evento Como la media Maratón de Bogotá Que llega a ustedes Gracias a Corren Caminos de Colombia Porvenir Jumbo Easy Metro Adidas Todo un equipo De trabajo Que centra Su esfuerzo En llevarles El mejor Evento Latinoamericano De media Maratón Con sello World Athletics Gracias a la gestión También de Luis Felipe Pozo Manager internacional De esta media Maratón Allá observamos Cerca De línea de meta A don Héctor Palau Saldarriega También Es fundamental En los temas De comunicación De esta media Maratón de Bogotá Saludos también A don Luis Iván Correa A la doctora Marta Santos Quienes son Eje fundamental De esta media Maratón de Bogotá Vamos a esperar A la Categoría Élite femenina Vamos a esperar Era Ángela Tanui La atleta Campeona De dos mil veintidós Quien Al parecer Sentenciado a la prueba Seguía muy Seguida pues A una distancia Considerable Deisi Kimeli Viene Llega Fernando Moreno De Ecuador Llega Fernando Moreno De Ecuador Y bueno Esto sin duda Transmisión oficial A través de WinSports Facebook Live Media Maratón de Bogotá Que llevamos a ustedes Viene William Rodríguez De Colombia Hace a esta hora Su paso Con una hora Nueve minutos Cuarenta y cuatro Segundos Cuarenta y tres Segundos Carlos Mario Patiño Más conocido Como La Potra Viene Viene La Potra Más conocido En Manizales Una hora Nueve cincuenta y cuatro Carlos Mario Patiño Carlos Patiño De Colombia Número treinta y dos Carlos Patiño ¡Vamos Potra! Andrés Ruiz Malaver Sí Ya está en el Facebook Live Para la media Andrés Ruiz De Colombia ¿Qué cuesta dejarlo Desde el equipo Por venir Adrián y Davos ¿De ganar de cuantos? No Creo que séptimo Y noveno Toca confirmar Óscar Acosta De Colombia Y bueno Acá A esta hora Vea la presencia Los drones El helicóptero Bueno Y viene un grupo Importante De atletas ecuatorianos Vemos a Vicente Loza Óscar Quitián Santiago Cerda De Colombia Y tenemos al Popular Jesus Jesus Tenemos ahí a Jesus Tello Grande Vea Para mí Me quedan bien Tenemos acá John Tello Vicente Loza Hacia la hora Once Hacen un remate Acá Cruzan los atletas En un remate Ahí de llegar Superándolo Casi en la línea De beta Bueno Ya el reloj Marca una hora Once minutos Veintitrés segundos Vamos a esperar A las atletas De la categoría Élite femenina Vamos a esperar Muy seguramente Va a estar pasando Por este punto En primera posición Ángela Tanuy Un atleta Un atleta de una hora Trece minutos Un atleta que ganó El año Inmediatamente anterior Esta media maratón De Bogotá Y que Hoy hacía Respetar Ese trono Desde el principio Ángela Marcó diferencia Se despegó Se despegó De Angelén Jaimanot De Etiopía Y de Daisy Kimeli Un atleta muy joven Daisy Kimeli Quien viene de ganar El medio maratón De San Blas Y Liescas En Coamo Puerto Rico Vemos a Castro El Corsal Treinta ochenta y cinco Una hora doce Empieza a caer la lluvia En esta media maratón De Bogotá En esta media maratón De Bogotá Viene Jason Suárez Jason Suárez Que Bueno Desde el inicio Marcó un poco El ritmo De la carrera Pero que Empezó a quedarse El recordista nacional De maratón Con Dos diez cincuenta y uno Y es Jason Suárez Hace su llegada Jason Suárez Recorrista nacional De maratón Impuso el paso Al inicio de la prueba Le costó un poco Buenas Jason Vienen las damas Bueno Se vienen las damas Muy seguramente Será No Javi Que todavía no Seguramente será Angela Tanui La primer dama Que cruce La línea de meta De esta media maratón De Bogotá En su edición Dos mil veintitrés Vamos a ver Si es Angela Tanui Una atleta Experimentada Top diez En los mundiales De atletismo Una atleta De una hora Siete minutos En media maratón Una atleta Con un registro Muy importante Sabemos que correr En Bogotá No es fácil Dos mil seiscientos metros Sobre el nivel del mar Marcan la diferencia A la hora De que estos Atletas Participen Si vemos que Angela Es una atleta De una hora Siete minutos Y el año anterior Ganó con una hora Trece minutos Cuarenta segundos Vamos a esperar Vamos a llevarle La llegada De las Primeras damas Y la mejor colombiana Que seguramente Va a ser Angiorjuela Integrante del equipo Atletas con porvenir Cruza la línea de meta Cruza la línea de meta Un clima Bastante atípico El día de hoy Llueve Hace sol Pero bueno Una gran fiesta Esta media maratón De Bogotá Debemos sentirnos Orgullosos De tener En nuestro país Un evento Top The World Athletics No es fácil La logística Lo que implica Llevar En el Ámbito Organizacional Un evento De estos Es muy complicado Sin duda Detrás De esto Un gran equipo De trabajo Corre Caminos De Colombia Por venir Yungbo Easy Metro Que hacen posible La realización De esta media Maratón de Bogotá Y bueno Vamos a esperar Juan Pablo Sánchez Allá dando indicaciones Director de carrera De esta media maratón De Bogotá Vamos a empezar Sacando de la Visual Porque ya viene La campeona De esta media maratón Viene la campeona De esta media maratón De Bogotá Vamos a ver Quien es Atención que es Daisy Kimeli Daisy Kimeli De Kenia La atleta Que Se corona Campeona De esta media maratón No es Ángela Tanui Se cambian Los papeles Habíamos dejado A Ángela En primera posición Y Daisy Kimeli Otra atleta Muy joven Una atleta De una hora Siete minutos Campeona Del medio maratón De San Blas Siliescas En Coamo Puerto Rico Angelen Jaimanot De Etiopía Hace su paso Por la línea de meta Y es Angiorjuela Señores Angiorjuela Tercera El equipo Por venir El equipo Por venir Hoy Presente En esta media maratón De Bogotá Orgullo Angiorjuela Hay lágrimas Es muy complicado Meterse En el top De esta En el top Cinco De esta media maratón De Bogotá Hoy Angie Es tercera Hoy Angie Es tercera En esta media maratón De Bogotá Señores Y bueno Los mejores colombianos Se abrazan John Tello Angiorjuela Ambos hoy Ah no Chris Andrían Flores Integrante del equipo Por venir Angiorjuela Se metió Se metió Y bueno Mari Y atención Que la gran favorita Angela Tanui Número 51 Ángela Tanui De Kenia Número 51 Ángela Tanui De Kenia Que está Colocando la meta En estos momentos Bueno señores Los dejamos a ustedes Hoy Gran transmisión A través del Facebook Live De la media maratón De Bogotá El fanpage Grandes Grandes Noticias Dos colombianos En el top 5 De esta media maratón De Bogotá Angie Orjuela Angie Orjuela Angie Orjuela